¡Hola guapísimas! Bueno, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a empezar por los ojos, como vamos a hacer un ahumado negro y no queremos que se caiga en la base, vamos a hacer primero los ojos y luego haremos la base. Vamos a coger cualquier corrector que tengamos o si tienes un eye primer, que es la base para que el color de los ojos dure más. Te lo pones. Yo uso cualquier corrector, para no gastar, ¿sabes? Y como vamos a hacer un ahumado negro, voy a coger cualquier lápiz de color que tengamos, en este caso voy a usar este, o también puedes usar, si haces el eyeliner en gel, puedes coger un poco del gel y ponértelo en el párpado móvil, que es donde vamos a estar poniendo luego el color negro, que no salga del párpado. Ahora vamos a coger cualquier brocha, en este caso voy a usar esta, y vamos a difuminar el lápiz de ojos que acabamos de poner aquí. Esto servirá como base para que el color se vea más intenso. Dependiendo de la forma de tu ojo, querrás subirte el color un poco más hacia arriba, o en mi caso, como yo tengo la distancia del ojo a la ceja bastante pequeña, no muy grande ni muy pequeña, yo siempre paro aquí, y aquí encima es donde hago el color de transición, que haremos ahora con un color marrón. Pero si tienes mucha distancia, puedes subírtelo. Cada uno se conoce su ojo, más o menos. Siempre que os estiréis la cara, os lo digo siempre, pero es que es fundamental. Nunca os estiréis la cara, yo he visto alguna vez, tengo una amiga, no voy a decir el nombre, cada vez que se pone el color en el ojo, se estira el ojo así, y me da un dolor solamente de verlo, porque lo único que están haciendo es dañándote la piel del ojo, que es muy sensible, y te van a salir arrugas antes, y nadie quiere eso, por lo tanto, lo cogen así, suavecito, la cara hay que tratarla suavecita. Ya tenemos la base, ahora vamos a coger el color, voy a estar usando esta paleta de Urban Decay, la tengo hace ya años, pero va súper bien, el color negro es espectacular, porque es un color súper intenso, con un poquito ya hace bastante, siempre, yo siempre que cojo cualquier color, cualquier polvo para el ojo, para bronceador, lo que sea, hago así un poquito para sacar el exceso, y lo aplico de esta manera, dando toquecitos. No vayas a aplicártelo así, porque entonces lo que estás haciendo es no poder... porque entonces no estás poniendo mucha cantidad de color. Queremos la máxima cantidad e intensidad. Vamos a poner el color en todo el área que hemos puesto el lápiz, luego difuminaremos. Normalmente me hago un ojo y luego el otro, pero sé que te ayuda a ver uno y el otro a la vez. Oye, gracias a todas las que me estáis escribiendo, diciendo que os gustan mis vídeos, muchas gracias a todas, gracias porque me encanta leer y siempre voy a responder, voy a tratar de ayudaros, por eso hago los vídeos. Cualquier duda me podéis escribir sin problema. Bueno, ya tenemos el color puesto, vamos a coger un pincel que sea menos denso, que sea más fluffy, y difuminar sin producto, ¿eh? Sin producto, difuminar los edges. Tengo un problema con el inglés, no me salen las palabras en español a veces, perdonad. Pero bueno, a la vez aprendemos, ¿no? Vosotras aprendéis también, las que no sepan. Ok, el truco del ahumado negro para que quede perfecto es tener paciencia, así que esto te lo tienes que hacer una noche, que tengas tiempo para arreglarte y puedas pasarte un ratito, sobre todo si no tienes mucha práctica. Ahora vamos a coger, con un pincel también no muy denso, gordito, así como este, vamos a coger un tono de transición. El tono de transición siempre va a ser más claro que el principal, en este caso es el negro. Entonces vamos a usar un color marrón, a mí me gusta usar un marrón, tipo de este color, que tiene como un subtono así anaranjado. Puedes usar un naranja como yo usé en el de, en el video de Contour, que tenía el ahumado azul con una transición naranja. O sea, piensa que siempre tiene que ser un color más clarito, no me vayas a poner un violeta con un amarillo de transición, ¿eh? El marrón, si no sabes, es el que va con todo. Te lo pones en el pliegue. Este sí que lo podemos ir moviendo de lado a lado, así, porque lo queremos poner en el pliegue para marcar el pliegue. Con un pincel fluffy vamos a difuminar. Vamos a ponernos justo encima, en la línea donde terminaría el color de transición y lo que, y el hueso este aquí, en la piel de la ceja, debajo de la ceja, y vamos a difuminar porque no queremos que se vea dónde termina el color. El truco para un smoky eye o un ahumado es mezclar los colores y que no veas dónde empieza uno y dónde empieza el otro. Lo que yo hago es dar como... A la vez que me muevo de lado a lado, voy haciendo como unos circulitos para mezclar los tonos. Un pincel así grueso te va a ayudar mucho. Entonces, es cuestión de ir mirando. Ir mirando, si nos hace falta más negro, si nos hace falta más marrón, yo voy a poner un poquito más del marrón. No os preocupéis si os bajáis mucho aquí porque luego podemos quitarlo. Como no tenemos base, luego cogemos una toallita, lo limpiamos y a la vez marcamos un ángulo recto aquí que va a quedar muy sexy y definido. Vamos a coger un tono más oscuro que el de transición para ponerlo justo donde está el negro y hacer todavía más el difuminado perfecto, que no se vea para nada el cambio de colores. Voy a coger esta paleta de Kiko y voy a coger el marrón este de aquí, que es un marrón oscuro. Voy a coger un poquito y lo voy a poner justo en el medio del negro y el color de transición. Al ponerle este marrón, lo que estamos haciendo es, ¿ves? crear un hombre. Volvemos a coger el pincel para difuminar, nos pasamos por encima de donde hemos aplicado el marrón oscuro, aquí. A veces de tanto difuminar se va un poco el color, la intensidad del color, por lo tanto vamos a coger el mismo negro y vamos a poner un poquito más. Vamos a recargarlo un poquito más, para que sea negro, negro intenso. Y difuminamos. Se me había acabado la batería, pero estamos bien, estamos bien. Voy a quitar todo el exceso ahora con una toallita desmaquillante, todo lo que haya podido caer por aquí. Y ya tengo crema hidratante, vamos a aplicarnos la base y luego terminaremos con el resto de los ojos, que sería poner la parte de abajo. Ya no tengo que mezclar las bases, porque más o menos ya esta encaja perfectamente en el color de mi piel. En el otro vídeo las tuve que mezclar, la clarita y la oscura, porque acababa de venir de la playa y estaba súper morena. Pero ya se me ha ido un poquito. Está haciendo una calor aquí. Dios mío. Horrible. Con un pincel. Este es de BH Cosmetics. Son súper baratos y súper buenos. Súper suaves. Súper, súper, súper. Por cierto, si decidís probar este look y os tiráis fotos, taggearme en Instagram, etiquetarme en Instagram, que quiero verlo. Me encantaría ver la reproducción de los tutoriales que hago, a ver cómo sale. Bueno. Seguimos con el concealer. Voy a mezclar estos dos, porque me he dado cuenta que mezclando los dos tengo el tono perfecto. Este es un poco, el de Maybelline, es un poco más amarillento. Y este de NYX, el medium. Los dos son medium, pero el de Maybelline es más amarillento. Y el de NYX es un poquito más rosado. Entonces mezclándolo, me queda perfecto. El tono perfecto. Cuando vais a salir de noche, pensad que normalmente estaréis en luces de discoteca o lo que sea. O sea que no es lo mismo ir de día con el maquillaje este que ir de noche, ¿entiendes? No os asustéis. Voy a coger el Beauty Blender. Voy a poner un poquito de Fix Plus. Podéis hacerlo también, como siempre os digo, lo podéis hacer con un pincel. No hace falta que tengáis el Beauty Blender. O lo podéis hacer también con una esponja. De esas que son como un triángulo, blancas, que venden en cualquier sitio. La humedecéis para que no absorba el producto, porque si está seca va a chupar el maquillaje. Y no queremos eso. Lo ponéis un poquito así, en forma triangular, porque lo que va a hacer es iluminar la cara. Y así como subido un poquito, para que se haga una especie de facelift. Ya tenemos el concealer, tenemos la base. Si eres de piel seca y no te importa dejártelo así, déjatelo. Yo recomiendo que por lo menos setees, matifiques el concealer, porque normalmente por aquí no queremos que nos salgan estos pliegues de debajo del ojo. Por eso yo recomiendo que lo cojas un polvo y lo sets. Set it up. Si eres como yo, que eres de piel grasosa, entonces ahí hay que meterle al polvo, porque si no... Si no parecemos un tostón frito. Entonces, voy a coger la paleta de NYX, que la estoy usando mucho últimamente, porque la estoy como que probando a ver qué tal, a ver qué tal. De momento me gusta. Y voy a coger el tono amarillo, lo voy a coger con la esponja así. Y lo voy a aplicar debajo del ojo así. Acordaros que no os asustéis con la cantidad, porque luego lo vamos a quitar cuando el polvo ya haya chupado toda la grasa del maquillaje. Luego lo vamos a quitar, así que sin miedo. En todas las áreas que hemos puesto el concealer, ¿ok? Entonces, ahora vamos a coger un pincel para hacer el contour. Yo voy a coger este, que es bastante fluffy, y lo que voy a hacer es apretarlo un poquito para crear una forma que me encaje bien en los pómulos. Si no habéis visto mi vídeo de contour and highlight, lo voy a poner abajo, en la caja de descripción, para que no os lo perdáis. Una cosa que hace mucha gente es ponerse el contour aquí y bajarlo abajo. No lo bajes, si acaso súbelo, porque no quieres que se vea... O sea, la sombra, el contour son sombras. Entonces, tienes que ponerlo exactamente donde está el hueco, que tú haces así, tú notas el hueco. Entonces, tienes que ponerlo en el hueco, para crear una sombra como que si hubiera un hueco más profundo. Por lo tanto, no te lo bajes abajo porque aquí no hay ningún hueco, ¿vale? Ah, otra recomendación. Os recomiendo que las luces que tengáis en el baño sean luces blancas. No os pongáis una luz amarilla. ¿Por qué? Porque lo que vais a hacer es maquillaros con la luz amarilla. Os vais a maquillar, vais a salir a la calle y vais a miraros en el espejo del coche, en el retrovisor. Y vais a decir, ¡Oh my God! Lo digo porque me ha pasado. Y tengo la casa, o sea, el cuarto de baño con luces blancas, porque lo que se llama luces naturales, porque es lo más real a la luz natural y es lo más real a cómo te vas a ver cuando estés fuera. En los lados de la nariz, para que se vea todo como parejo. Ya tenemos el control, ya hemos creado el corrector y vamos a coger un pincel así de gordito, de base, y vamos a sacar todo el polvo, el exceso de polvo, y lo mezclamos con el control, porque a la vez lo que está haciendo es difuminar todo para que se vea natural. En cámara creo que se ve el highlight como muy... Pero en persona no. Ahora vamos a coger un blush, voy a coger este blush de Milani, luminoso se llama, me encanta, me encanta, me encanta. Es un tono así, está casi gastado ya. Es un tono así, naranjita, anaranjado, pero tiene un brillo, que cuando te lo pones, pues, te da glow. Lo vamos a poner justo encima del contour, el contour ha sido aquí, y lo vamos a poner en el pómulo, bajándolo un poquito hacia los ofletes. Bueno, vamos a seguir con los ojos. Lo que voy a hacer es, voy a coger el lápiz de ojos y a pintarme la línea de agua. Ya os enseñé el truco este, para que no os toquéis lo debajo del ojo y con la grasa del dedo, os quitéis maquillaje. Suavecito, eh, no os estiréis mucho. Hay gente que también se pinta la raya de arriba, pero, uff, yo no. No puedo pintarme la, me da como cosa. Si puedes, perfecto. Vamos a coger un pincel, eh, este es de Kiko, y es un pincel así finito, y va súper bien para pintarte debajo del ojo porque es muy fino. Vamos a coger el mismo negro que hemos usado antes y a ponérnoslo debajo del ojo. Con un pincel para difuminar, vamos a difuminar lo que acabamos de poner. Y difuminar. Difuminar, para mí, es uno de los pasos más, si no el más importante, cuando te aplicas maquillaje. Ya sea en el ojo, ya sea en la cara, porque el truco para que quede natural, obviamente nunca va a quedar natural porque llevamos maquillaje, pero para que se vea lo más natural posible dentro de lo que llevamos maquillaje, es que lo difumines. Tú no quieres ver a una persona que veas el color de ojos súper marcado, donde termina, donde empieza, que el contour sea súper marcado. Queremos que todo sea difuminado. Por lo tanto, tienes que tomarte tiempo difuminando. Visto, te tenemos los ojos hechos. Vamos a hacer las cejas. Además, cuando llevas un maquillaje así tan potente, es importante hacerse las cejas. Yo no me las hacía nunca antes, pero aprendí, y aprendí pues viendo así tutoriales, probando, prueba en tu casa, un día que no tengas que salir, por si acaso. Y con la práctica me fue saliendo, le voy cogiendo el truquillo, no soy una experta en cejas, porque te digo, he aprendido hace poco, pero ahora cuando voy a salir, es que ves, o sea, ya vas a ver la diferencia. Se están llevando las cejas anchas ahora, últimamente. Bueno, vamos a poner mascara, rimmel, si queréis, podéis ponernos pestañas postizas, en este caso no me voy a poner, pero le dará más drama al look. Y así de fácil tenemos los ojos terminados. Un poquito del highlighter que siempre uso en los pómulos, con el dedo peñique, y lo voy a poner en el interior del ojo, ¿viste? Ya hemos puesto el blush, voy a coger el highlighter. Los labios en este maquillaje voy a hacerlos de dos maneras, para que veáis. Lo voy a hacer con este color de Colourpop, que es un tono oscuro, y lo voy a hacer con este color de NYX, que es un tono más nude, para que así podáis ver cómo se ve con un nude y con un oscuro. Así es como queda con un nude, le estáis dando enfoque a los ojos, y si no os atrevéis mucho a usar un color oscuro con ojos ahumados, os podéis poner un nude y queda súper bien. Y este es el color oscuro, que queda muy dramático, muy vampi, si te quieres sentir un poco clamorosa y misteriosa. Espero que os haya gustado, y que haya sido útil sobre todo. Os mando un beso gigantesco, y por favor suscríbete, como siempre digo, para que no te pierdas nada, dale like si te ha gustado, y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!